Bien, seguimos con más Malvinas, lo que ha dejado estos actos centrales en cada uno de nuestros pueblos con los 41 años de la gesta heroica que llegó adelante en nuestro país. Recordemos que Argentina no peleó únicamente contra Inglaterra, contra el Reino Unido, con cuatro países que se conformaron, con un acompañamiento desde la OTAN también, con estrategias de países de Latinoamérica que estuvieron en contra de la República Argentina y que apoyaban, obviamente, al Reino Unido, con una diferencia de armamentos estrepitosos, de también todo lo que es pertrecho militar, con satélites, toda una estructura también que estuvo en favor del Reino Unido y en contra de la República Argentina. Entonces, también esta es la lectura que uno debe dar a ese momento tan traumático y doloroso que fueron esos 74 días de intensos combates y después, el después de la guerra y todo este derrotero que hace 41 años nuestros veteranos siguen llevando adelante y el pueblo también, y teniendo esa memoria, reivindicando todos los días lo que tiene que ver Malvinas. La malvinización, es decir, hablar de Malvinas constantemente como territorio de nuestro país. Nosotros también estuvimos tempranito allí en la localidad de Ibarlucea, se llevaron adelante los actos correspondientes, hablamos con el presidente de la comuna, con Jorge Mazón, con combatientes como Nadal, también allí López, estuvo también Palavecino, combatientes de esta querida localidad, participando de estos actos con las fuerzas vivas de la localidad. Entonces, vamos a compartir los actos de Malvinas en la localidad de Ibarlucea. Mañana, el día 22 Madre, hoy es tu cumpleaños, chaco, qué lejos que estoy, en mi carta les dejo mi amor, todo es blanco y aquí en mi alrededor, nos humillan con grandeza, el Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar, mil estrellas me quieren contar, hace frío y aquí en soledad, hay mil almas que de guardia están, y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento, sos un puerto argentino, con bandera de otra nación. Para nosotros es una fecha más que importante, inamovible siempre, así haya sido en pandemia, bueno, es algo que, de alguna manera algo hay que hacer y estar presente, no solamente, bueno, no solamente el 2 de abril, como también escucho a nuestros excombatientes decirlo, no, todos los días, pero bueno, hoy más que nunca, bueno, reivindicar todo, y también con el acompañamiento de la comunidad y de las instituciones educativas, un día domingo a las 8 de la mañana, como lo dije, que creo que es la parte más importante para transmitir el legado, para que esto no se pierda, importantísimo a través de las instituciones y de nuestra educación, así que, teniéndolos presentes y acompañándolos todos los días, así que también, en nombre de la comuna, el agradecimiento a ellos que son nuestros héroes, ¿no? Bueno, esto, bueno, hay que enseñarles, vamos a decir, que nuestros futuros, que son nuestros, vamos a decir, delegados, por ejemplo, nuestros hijos, nietos, ¿me entendés?, la institución y todo, sigan hablando, ¿me entendés? Y si hay invitaciones nosotros de ir y contar, porque en este momento, es como te digo, somos la historia viviente todos, ¿me entendés?, todavía lo tienen a nosotros, que podemos dar la información más directa de lo que pasó, ¿me entendés?, y ahí que la historia esta se siga expandiendo y, bueno, hasta que el momento que la Malvinas se lleguen a recuperar y que sean, vamos a decir, nuestras son, que podamos elevar nuestra bandera de nuevo en ese territorio. Nosotros, gracias, que no es la escuela, que nos invitan, y bueno, vamos siempre diciendo la verdad, pero acá, digamos, de los chicos, a veces me tocó en Jarrín, el año pasado, que me hicieron una pregunta que, la verdad, que me impresionó a los chicos, como, qué memoria tienen, y bueno, por eso le agradezco a la escuela, que nos invitan para dar la charla y contar la verdad, ese es nuestro debil, porque aquellos muchachos que quedaron los 649, pues nosotros ellos quedaron haciendo patria, nosotros venimos a recordarlos y para que esto no se pierda, porque ya nosotros estamos quedando pocos, muchos se fueron, pero nosotros seguimos adelante, mientras tengamos salud, seguimos haciendo cosas por Malvinas, seguimos hablando, bueno, haciendo muchas cosas, la verdad que, gracias a ustedes, Canal 4, que siempre están dispuestos a estar con nosotros, y bueno, darle lo mejor, la verdad que darle lo mejor a los chicos, y bueno, que tratemos que los chicos hablen, digamos, porque los chicos están muy callados, no nos preguntan, tienen que enseñarles a la escuela de que nos pregunten, porque parece que estamos para responder lo que ellos preguntan. El homenaje nuestro, o sea, nosotros lo hacemos por ellos, por los que quedaron allá. Nosotros, gracias a Dios volvimos, pero lo que nosotros hacemos, las movidas que hacemos, que vamos de un lado o a otro, siempre tenemos presente a los caídos, los que quedaron en Malvinas, los que derramaron la sangre en Malvinas. Es por eso que uno siempre dice de tener memoria, tener memoria es siempre pensar en ellos, en los que quedaron, y tener memoria es seguir malvinizando esta causa que para nosotros es más que importante, para nosotros es todos los días. Hoy sería un día especial, pero todos los días para nosotros en Malvinas. Y bueno, esperemos seguir disfrutando todos estos actos, y bueno, el día a día de Malvinas. Gracias.